Bueno, voy a confesar, estoy un poco acojonado, estoy justo en la curva de la recta final y estoy acojonado, van a salir ahora a hacer los cronos, es un viento enorme, estoy por el interior de la curva y nada, salen a fuego, aquí va a haber unas imágenes que os voy a poner para que veáis esta gente pilota guay mirad, estoy un poco nervioso porque estoy aquí como guau, con mis ojos a ver si no me atropella me he puesto aquí el chaleco oficial de reportero, así que os dejo estas imágenes this week, where he picked me apart, que mon abي que estoy casándolo, es un pierdoabo que te canta que ver si dentro de estas partes que has tomado fija por el resto, dorito café gehad cleared up औま ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!